Música Ellos son el grupo que le canta al amor Grupo Brindis Mauro Claudio Gerardo Tony Freddy Difícil de más El amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Música Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Música 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 Yo pensé que sería fácil olvidar Yo pensé que a ti jamás volvería a ver Infelizmente descubrí que no es así Y entonces comprendí que te amo a ti Y ahora que voy a ser yo sin tu amor Hoy mi vida no es nada Hoy mi vida no es nada sin tu luz Estoy mal Ven, ven, ayúdame Necesito de ti Estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Necesito de ti Estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Estoy perdiendo la razón de mi Por besar esos labios Que son prohibidos Y un hotel para hacer el amor Como testigo Estoy perdiendo a quien más me ha querido Que tonto fui al haberme Que tonto fui al haberme enredado contigo No niego que disfrute Que disfrute de esos momentos Pero no es amor por ti Lo que yo siento Busca un hombre que te ame de verdad Y nunca más Y nunca más sentirás esta fría soledad Olvídate de mí Yo nada te puedo dar Que seas feliz Y encuentres el amor En un corazón Que de verdad puedas amar Y nunca más Y nunca más Ya sentirás algún dolor Sigue su camino Y ya no me busques más Solo sin tu vida Llorando me alejé Sin saber a dónde ir Cuando ayer te vi con él Sin un hombre maldecir Y suerte maldecir Pero nada pude hacer Mi llanto fue testigo Del dolor que me causó Tu maldita traición Que hoy te llevo Como espina clavada Y está lastimando Mi pobre corazón Ojalá Ojalá Que él te haga lo mismo Ojalá Que lo pagues con que eres Para que sientas El dolor que estoy sintiendo Para que pagues Lo que me hiciste a mí Maldita dignidad Que me obliga a quedarme Maldito orgullo Que no me deja buscarte Ese amor propio El que me impide llamarte Borrarlo todo Empezar de nuevo Y perdonarte Maldito orgullo Si me muero Si me muero Por besarte Mi cama Extraña tu calor Al acostarme Maldita dignidad ¿De qué me sirve? Sin ti me da igual Morir de pie O arrodillarme Y es que sin ti Me da igual Morir de pie O arrodillarme Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Es demasiado tarde Para buscar culpables Maldito orgullo Y encontremos Deja la solución A nuestra situación ¿Por qué me has engañado? Si él te sigue amando ¿Por qué me dijiste Que hacerte el amor Ya se ha olvidado? Ya no quiero seguir contigo Ya no quiero ser el bandido Ya no quiero ser el ladrón Que está robando tu corazón Y no quiero ser el fantasma Que te conoce solo en la cama Ya no quiero rondar tu casa Esperando migajas de tu insatisfacción Maldito orgullo Se ha dotado a ti Para buscar culpables No podemos dejar La solución A nuestra situación Este dolor Dentro del corazón Cada día Me hiere más y más Esa mujer De quien me enamoré No sabe que me muero Por su amor ¿Cómo le haré? Para saber Si jamás te has enamorado Quiero que tú Me dejes ser El amor Que nunca has encontrado Por eso Te piso Amor Déjame ser Aquel que camine A tu lado A tu lado En un mundo de amor Que solo tú Que solo tú Si estaba en un mundo de amor Si estaba enamorado Si estaba enamorado Que me faltó Que me faltó Tal vez decir un te quiero O me faltó Entender Hasta donde te quiero Así es el amor Nos pega diferente A mí me tocó perder Y a ti amar otra gente Así es el amor Olor igual que alegría Nunca llegas a entender Los secretos de la vida Así es el amor Así te amo yo ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué Pero yo me enamoré De una niña angelica La primera vez Que de ti me enamoré Tu mirada De contigo Desde ese día No la he vuelto a ver Y mi alma no puede Comprender Necesito alas para volar Necesito fuerzas para llegar Necesito verte para sonreír Necesito el aire para vivir ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda ilusión ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una gran ilusión No. ¡Buscríbete al canal!